Dice uno de los Salmos, Indícame, Señor, el camino que he de seguir. Y estamos aquí en pleno camino. Podemos preguntarle al Señor, Señor, indícame el camino. Y una vez indicado el camino, dame la fuerza de seguirlo y la manera de caminarlo bien. Y para ello nos regala el capítulo 23 de San Mateo, de los capítulos 1 a 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llaman padre, porque el padre de ustedes es sólo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravillosa palabra. Gran luz para este camino que hemos de seguir por la vida. ¿Y qué nos dice Jesús? Si quieres ir por este camino de una manera fructuosa, de una manera positiva, ama, sirve. Trata entonces de no ir con orgullos. No te creas más que nadie, porque lo dice Jesús, todos somos hermanos. Sepamos caminar entonces como hermanos por este mundo, con un amor mutuo y con una alegría inmensa para hacer el bien y seguir siempre el buen camino. El Señor entonces nos enseña el camino y nos ayude a seguir por él, por el buen camino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.